Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. La jueza Laura Celis Roques del Tribunal de San Juan le impuso hoy una multa de 5 mil dólares a la Administración de la Universidad de Puerto Rico por incumplir con una orden que exigía la reapertura del recinto de Río Piedras. Esta tarde el Tribunal determinó que la Administración Universitaria incurrió en desacato civil a no haber actuado satisfactoriamente para garantizar el acceso, por lo cual a la multa se añade una sanción diaria de mil dólares por cada día que el principal centro docente del país permanezca cerrado. De acuerdo a la jueza, la UPR no realizó esfuerzos diligentes y razonables para cumplir con la directriz del Tribunal Apelativo. Mientras los estudiantes de recintos agresivos decidieron esta tarde en asamblea ponerle fin a la huelga indefinida. Pasando a otros temas, la Fortaleza y la Contralora Yasmin Valdivieso firmaron un acuerdo colaborativo mediante el cual la oficina del gobernador tendrá acceso a la base de datos de la Contraloría que contiene los registros de contratos, puestos, nóminas y pérdidas de las entidades gubernamentales. Así lo anunció hoy el secretario de la Gobernación, William Villafañe, quien explicó que el acuerdo que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2020 es esencial para el cumplimiento de la política pública de responsabilidad fiscal y control de gastos del gobierno. No había la observancia necesaria sobre esa operación al nivel de un gobierno tan enorme como el nuestro, donde hay sobre 100 agencias de gobierno, donde hay sobre 1.000 talleres de trabajo a lo largo y ancho de Puerto Rico con cerca de 150.000 empleados y administrando un presupuesto de casi 30 billones de dólares. Así que esto es necesario para que podamos identificar aquellas áreas de goteo fiscal que son las que por mucho tiempo han erosionado el dinero del pueblo puertorriqueño y que nos han llevado a los déficits que hemos arrastrado por mucho tiempo. Bueno y de cara al plebiscito del próximo 11 de junio, el Partido Popular Democrático presentó hoy una medida para enmendar la ley electoral y ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones crear un registro electrónico que le permita al elector verificar su historial de participación en eventos electorales. Esto según el presidente del PPD con el propósito de garantizar y defender la transparencia de los procesos y evitar el fraude. Asimismo explicaron que en caso de que la legislatura no apruebe el proyecto, la Comisión podría adoptar el registro por vía administrativa. Se establecería un registro electrónico a través de la página de la Comisión Estatal de Elecciones que es ceepur.org. Según usted entra a buscar su estatus activo o no activo como elector bona fide de este país, pues usted tendría la oportunidad, pasado 30 días del evento electoral, de entrar al sistema electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones y con su número electoral verificar si usted votó o no votó. legislaron fraude y además están ejecutando fraude. Con esta medida, si no la quieren aprobar en la legislatura, a través de la Comisión se puede ejercer administrativamente. Y de Puerto Rico pasamos a los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, luego de admitir públicamente haber compartido información relacionada con el terrorismo y otros asuntos con Rusia, no se encuentra bien parado con el sentir de la ciudadanía. Y es que en una encuesta realizada en el día de hoy, el 48% de los estadounidenses pidió que se inicie un proceso de destitución o impeachment contra el presidente estadounidense. Asimismo, el sondeo muestra un 54% en contra de Trump, que ha sido incapaz de subir su popularidad desde que llegó al poder en enero. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.